Yo diría que compite con cualquier servicio moderno de traumatología de cualquier parte del mundo. Estamos viendo ahora simplemente cómo quedó toda la parte de infraestructura, ya está todo terminado y antes del fin de año se va a estar inaugurando ya con la traída incluso de los enfermos de traumatología a este centro. Así que creo que hemos dado un paso bien importante en el tema de salud y de atención de la salud y Uruguay se coloca nuevamente en este tema en la vanguardia de atención de enfermos traumatológicos graves o agudos en la región, reitero, y en toda Latinoamérica. Así que estamos muy felices, muy contentos. Seguramente ustedes van a recibir en poco tiempo la invitación para que vengan a ver todo equipado ya con equipamiento de última tecnología, que esto es lo importante. Ustedes han visto parte de la instalación en las salas de operaciones, parte de la tecnología, acá viene un tomógrafo de última generación. Toda la parte de estudios radiológicos se van a hacer por rayos X digitalizados, que se guarda toda la información en un disco, que se evitan todas esas superficies de archivos, de placas, que ustedes recordarán dentro de sobres, que cerró, en fin, queda, y que queda a disposición del médico tratante en la pantalla de su computadora cuando está viendo el enfermo. Cuatro bloques quirúrgicos, entonces equipados de última generación, todo centralizado en la distribución de oxígeno, de gases de distinto tipo, de aspiradores, todo monitorizado. Bueno, este es un ejemplo de lo que se puede hacer también en la salud pública. ¿Cuál es la inversión, presidente? Yo acá no tengo los números finales, pero no sé si... ¿30 millones de dólares? 30 millones de dólares. ¿Usted esperaba cuando determinó que este edificio dejara de pertenecer al Poder Ejecutivo, la sede del Poder Ejecutivo para transmitirse? Una primera visión que tuvimos, pero fue muy primera, muy primaria, era que aquí fuera un sedentro de referencia de todo lo agudo, por la ubicación geográfica que tiene este edificio. Pero después pudimos ver que se complicaba enormemente, por ejemplo, si incluíamos enfermos que venían con un cuadro agudo, un infarto de miocardio, por ejemplo, con un enfermo politraumatizado. Y entonces se optó por hacer un centro de referencia internacional en traumatología. Acá va a estar no solo el servicio de ACE, sino que va a estar la cátedra de la Facultad de Medicina de Traumatología, es decir, acá van a venir estudiantes, ¿verdad, profesora? A formarse, a estudiar, a participar en los actos quirúrgicos, hay laboratorios de última generación, en fin, realmente para el Uruguay esto es algo muy, pero muy trascendente e importante.